Ay, monedita de ojo claro, así es que me gusta verte Ay, monedita de ojo claro, así es que me gusta verte Porque me estás dando el golpe con tu bonito copete Ay, porque me estás dando el golpe con tu bonito copete Y oye, monedita, oye, monedita, así es que me gusta verte Ay, con la boca picadita y tu bonito copete Ay, con la boca picadita y tu bonito copete Ay, con la boca picadita y tu bonito copete Ay, con la boca picadita y tu bonito copete Ay, con la boca picadita y tu bonito copete Ay, con la boca picadita y tu bonito copete Ay, con la boca picadita y tu bonito copete Ay, con la boca picadita y tu bonito copete Ay, con la boca picadita y tu bonito copete Ay, con la boca picadita y tu bonito copete Ay, cómo estaba en cine anoche, así es que me gusta verte Ay, cómo estaba en cine anoche, así es que me gusta verte Porque me estás dando el golpe con tu bonito copete Ay, porque me estás dando el golpe con tu bonito copete Y oye moredita, oye moredita, así es que me gusta verte Ay, con tu boca puncadita y tu bonito copete Ay, con tu boca puncadita y tu bonito copete ¡Visa, brisa, guatapurí! ¡A que cambie la balea! Música ¡Hey, hombre! Música Música Música